Últimas noticias de Estados Unidos. ¿Qué opinan ustedes amigos sobre esta frase que está circulando en todo el territorio estadounidense? Vamos Brandon, ¿realmente un eslogan anti-Biden? ¿De dónde surgió? Déjenos sus comentarios sobre esta noticia, ya les vamos a dar más detalles. Vamos Brandon, realmente, let's go Brandon. Realmente fue una frase que surgió aparentemente durante una entrevista que hacía una periodista a un piloto ganador de una competencia de NASCAR. Como pueden escuchar la chanza de la gente, let's go Brandon. Y lo que se dijo aparentemente fue una confusión de esta periodista que entendió otra cosa. Ella entendió let's go Brandon, pero realmente lo que estaba haciendo el público era dando una frase en repudio, en insulto al actual mandatario de los estadounidenses, a Joe Biden. Pues bien, ella se refirió a let's go Brandon y así quedó, de manera irónica por supuesto, refiriéndose como un insulto a Biden. Ahora bien, amigos, un sector de la derecha de los Estados Unidos está acusando a la periodista que se llama Kelly Stavats de enmascarar el verdadero cántico de la grada contra Biden. Han señalado que esta periodista incurrió en lo que muchos consideran noticias falsas o fake news en los medios de comunicación. Y es que, de acuerdo con algunos representantes, como el senador republicano Ted Cruz de Texas, era prácticamente surrealista que la reportera entendiera una cosa distinta a lo que estaban diciendo en las gradas. Sin embargo, amigos, si esta fue realmente su intención, no lo logró, porque ahora lo que ha ocurrido es que los estadounidenses están utilizando esa frase, Let's go Brandon, simplemente para insultar a Biden. Incluso, amigos, hay quienes han estampado esta frase en los tapabocas. ¿Ustedes qué opinan? Let's go Brandon. Dejen por favor sus comentarios a este reporte informativo. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta una próxima oportunidad.